¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te preocupes, Blaze. Yo ganaré porque haré trampas. Baja. 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 La electricidad es energía que puede fluir de un lugar a otro. Algunas cosas como las bombillas, los ventiladores o las aspiradoras funcionan con electricidad. Cuartel General Express de Axel City. ¡Fabilidad de la selva! ¡Fabilidad de la selva! ¡Fabilidad de la selva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sólo falta una vuelta! ¡Vaya! 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 ¡Badja! Cuando las cosas que pesan se mueven, es difícil pararlas. Es lo que se llama inercia. Carrera rápida. Juega con amigos. Axel City. Villa Velocidad. Fácil. Difícil. Stripes. Derretir es disolver por medio del calor algo sólido, congelado o pastoso. Recorrido del gran premio. ¡Hemos llegado al campo! ¡Genial! ¡Estamos en la segunda carrera del campeonato! ¡Arrancad los motores! ¡Estamos preparados! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya! Solo falta una vuelta. ¡Vaya! 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 Derretir es disolver por medio del calor algo sólido, congelado o pastoso. ¡Vuelta por el campo! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Solo falta una vuelta! ¡Vaya! 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 Rera rápida, aventura Axel City, Isla de los Animales Fácil, difícil Stripes Reciclar es procesar un material usado para que pueda volver a usarse Volcán Broom ¡Hemos llegado a la selva! ¡El tercer campeonato! ¡Seg feliz! ¡Me encanta la selva! ¡Corre Blaze! ¡Vaya! 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 ¡Gracias! ¡Vaya! 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 ¡Sólo falta una vuelta! ¡Vaya! 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 ¡No! ¡Vaya! 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 La vida de la selva 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 La electricidad es energía que puede fluir de un lugar a otro Algunas cosas como las bombillas, los ventiladores o las aspiradoras funcionan con electricidad Circuito de la roca rápida La vida de la selva Baja 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 ¡Badja! 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 ¿Cero grados Celsius? ¡Eh! Esa es la temperatura a la que se congela el agua y se convierte en hielo Última aventura ¡Es la última carrera! ¡El trofeo de oro de Axel City está cerca! Adivina quién va a ganar, Blaze ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Badja! 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 Gracias por ver el video.